Música Con todos vosotros, el pregonero más joven de la historia de este pueblo. Muchas gracias y buenas noches, felices fiestas. Bueno, las palabras del alcalde llegan casi más de mi expectativa. Buenas noches, pueblo de Cerón, ceroneros de corazón y ceroneros de sangre. Es un placer para mí estar aquí con vosotros esta noche. Y compartir estos momentos y sobre todo estas palabras que dan comienzo a las fiestas de nuestro pueblo. Unas fiestas que son muy esperadas en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Y que de alguna manera nos reúnen a toda la familia, juntos, al menos una vez al año. Primeramente me gustaría agradecer a la Corporación Municipal, a la Comisión de Festejos. Especialmente me gustaría también agradecérselo a nuestro alcalde por su trabajo, por su dedicación. Y como no, a todos vosotros, agradecerlo también que hayáis venido hasta aquí esta noche a cochar nuestras palabras. Y a seguir también el ejemplo de vida que han tenido nuestros mayores, ¿no? Bueno, vamos a empezar como así, como se dice. Cerón, hablar para mí cuando me lo dijeron no sabía muy bien qué responder, ¿no? Que te reconozcan algo en tu pueblo, la verdad que es un honor y una satisfacción muy, muy importante para uno. Yo al principio estaba muy nervioso, ¿no? No sabía muy bien qué tipo de discurso escribir, qué tipo de hacer. Y luego, pensándolo, ¿no? Y recapacitando mucho, pensé que era mucho mejor el coger, dijéramos, lo que yo llevo dentro, ¿no? Lo que llevo en mi corazón, lo que pienso. Y simplemente decirlo. Por eso, hoy simplemente llevo unas notas, ¿no? Por si me pongo un poco más nervioso de la cuenta. Y hablar de mi pueblo, pues, lo que siento y lo que pienso de él. Cuando me dicen que hable de Cerón, pues, se me vienen a la cabeza muchísimas palabras, ¿no? Se me vienen a la cabeza belleza, se me viene a la cabeza tranquilidad. Se me viene a la cabeza buena comida y buena gente también. Belleza, porque, bueno, nada más que hay que echar un vistazo al cielo que hasta hace muy poco hemos tenido, concretamente ayer y antes de ayer, de la lágrima de San Lorenzo, ¿no? Que se puede ver perfectamente, o la superluna que hemos tenido hace unos días. Belleza por la sierra, ¿no? Que nos protege y que nos da también ese color. El sol que nos baña todas las tardes, como el de esta tarde, por ejemplo. También tranquilidad, ¿no? Es un pueblo muy tranquilo, de mucho sosiego, donde se viene también, aparte de vivir bien, se viene también a descansar. Buena gente, por supuesto, y muy buena comida. No hay más que ver el pueblo de gente, ¿no? Que viene aquí nada más que para probar y degustar en los maravillosos y exquisitos embutidos y jamones de Cerón, conocidos no solamente en España, sino en la mayor parte de Europa y poco a poco en la mayor parte de Asia también. Bueno, la gente, la gente es muy importante también. Yo siempre he tenido en cuenta que un pueblo puede ser muy bonito, pero si lo que hay dentro no es bonito, no vale de nada, ¿no? Muchos diréis, ¿por qué tiene esta imagen tan, dijéramos, tan idílica de su pueblo? Pues la realidad es muy, muy, muy cercana a lo que digo, a mis palabras. La infancia, como dice bien Juan Antonio, y hasta hace muy poco he estado, bueno, y sigo estando por aquí, por las calles del pueblo. Recuerdo, ¿no?, cuando hacíamos aquella obra de teatro con la compañía de teatro El Pelar. Me acuerdo de una obra de teatro que hice con José Luis Mateo, con Rémez, con Ana Belén, que se llamaba, quiero recordar, Los Árboles Muelen de Pie, muy graciosa y que de la cual guardo muy, muy buenos recuerdos. Otro de los puntos así que también guardo muy, muy buenos de mi hija, bueno, pues tú, como dice, no, soy joven, ¿no? Bueno, pero de mi infancia, son los viernes de mercado. Recuerdo que cuando salíamos de la escuela, mis amigos José Luis, Lorenzo, Juan Carlos, pues lo primero que hacíamos venía era venir aquí a la plaza, ir a lo de Paco Luis a comprarnos un granizado, si era verano, y luego a lo mejor ir a lo de Julita a comprar globos, a la tienda de Julita que todos conocemos, y bajar aquí a la plaza, pues a tirarnos los globos de agua, ¿no? Y así nos divertíamos un viernes. Luego cuando acabamos con muchísima hambre íbamos ahí a los pollos del Niño y nos comprábamos un pollo y nos lo comíamos todos tan tranquilos, ¿no? Y tan contentos. Bueno, la Navidad también es muy, muy especial aquí en este pueblo, ¿no? No solo ya por el ambiente que se respira, ¿no? Sino también porque muchas veces nieva. Y eso en muchos sitios, pues, choca bastante, ¿no? Parece como si fuera de las películas, ¿no? Viniera de las películas de cine. Recuerdo una vez que yo me acuerdo, cuando nevaba, ¿no? Empezaba a nevar por la noche y siempre me acostaba con el deseo de escuchar el grupo electrógeno de la panadería del Linara. Porque eso quería decir que había un nevazo al día siguiente tan grande que se había ido la luz del pueblo. Lo cual no había clase. Entonces, pues, era una cosa, era un símbolo que la verdad es que iba buscando, ¿no? Cada vez que nevaba, ¿no? Bueno, como sabéis, yo soy una persona de muy pequeño, ¿no? Que me ha gustado ir de un sitio para otro, aprender muchas cosas, ¿no? Cuanto más el saber, como dice, no ocupa lugar y cuanto más sabe uno, más se da cuenta también de que no sabe nada. Yo hice una lección, ¿no?, cuando terminé mi bachillerato porque tenía ya un objetivo muy, muy claro. Y era el que yo quería ser una persona que viajara, que viajara mucho y sobre todo que comprendiera, que comprendiera la realidad del mundo. Un mundo que hoy en día, pues, por las circunstancias que hay, es un mundo muy complejo, ¿no? Hay cosas que muchos no entendemos, no entendemos por el simple hecho de, quizás, de conocer algo más, ¿no?, de conocer algo más de esa cultura. Y yo soy una persona que siempre he buscado eso. Por eso, cuando elegí estudiar traducción e interpretación en la Universidad de Granada, supe que no me equivocaba, ¿no?, porque era algo que buscaba desde muy pequeño. Bueno, pues, por mi estudio, como ya sabéis, he viajado, ¿no?, por sitios que me han llevado académicamente. He tenido que ir a sitios, pues, Canadá, Suiza, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Este último, China, por ejemplo, ha sido el último que me ha llevado. Y siempre hay dificultades. Hay dificultades que uno no espera, ¿no? Uno espera... Viajar es muy bonito, ¿no?, pero a veces ocurren cosas, ¿no?, que uno, pues, no sabe cómo solucionar. Esta noche me gustaría dar una especial mención a unas personas muy importantes, sin las cuales esas pequeñas dificultades, ¿no?, ya no solamente de eso, sino apoyo moral también. Unas personas muy importantes en mi vida, sin las cuales, pues, creo que no estaría en la carrera que he estudiado ni estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo. Esas personas son mi familia, son mis padres. Mi padre, Enrique Cruz, mi madre, Pilar Peña, y mi hermana, Pilar... Perdón, mi madre... Perdón, mi madre, sí, mi madre, Pilar Peña, y mi madre, mi hermana, Pilar Cruz. Pues, si quería, quería que esta noche, pues, de alguna manera fuera, estuviera dedicada a ello. Y bueno, pues... También hay un acompañante, ¿no?, que me ha ido acompañando, ¿no?, a lo largo de este año, ¿no?, tan duro, pero también tan gratificante. Fue una estampa que me dio María Ángeles de la Pesca, es decir, una estampa de la Virgen de los Remedios, y que siempre, en todos mis viajes, allá donde he ido, le ha llevado mi cartera, pues, como un símbolo de protección, un símbolo de donde es mi tierra, de donde son mis raíces, y que, vamos, no lo olvido nunca, ¿no? Como decía, estaba ahí en China, ¿no?, me encuentro en China casi de repente, ¿no?, casi por sorpresa. Y la primera impresión que tuve fue que todo era enorme, era grandísimo. Acostumbrado, dijéramos, a Cerón, a Granada, todo lo más, ¿no?, pues, llegaba allí y dices, bueno, esto es un poquito más grande, ¿no?, sin ser demasiado, sin adoptar una perspectiva demasiado orientalista, me gustaría deciros algunas, algunas de las impresiones que tuve, sobre todo esos primeros meses, ¿no?, que es cuando uno tiene ese filtro y esa perspectiva desde su pueblo y desde su tierra, que hace ver las cosas diferentes que hay en una cultura y en otra, y en otra. Yo ya tenía varias experiencias, no ya en China en sí, en China había ido solamente una vez antes de muy poco tiempo, pero sí había leído mucho, entonces tenía, dijéramos, ese conocimiento de la China de libros. Y, bueno, pues cuando llegué allí, yo entré en el metro y parecía que habíamos salido, había casi un, parecía como si fuera que ha terminado un concierto o algo así, porque había tantísima gente que quería entrar en el metro que no se podía andar. A los lados del metro había dos guardas, ¿no?, vestidas con su gorro típicamente comunista, intentando, dijéramos, empujar a la gente que había entrado en el metro para que pudieran cerrar las puertas. Algo que a mí me impresionó, ¿no?, teniendo en cuenta que aquí, bueno, cuando cogemos a la autobús para ir a Granada o a Almería, pues uno llega tranquilamente, se sienta en su asiento y no pasa nada, ¿no?, pues, allí vi con las maletas cargados totalmente. Mi madre me había echado no sé cuántas pares de ropa, de tacua, y yo, pues, me sentí un poco, un poco pequeño, ¿no?, en ese sitio. La universidad, pues, tres cuartas de lo mismo. La universidad tiene una extensión casi de, de la extensión de baja, casi. Es enorme y allí, pues, tenía que, lo primero, tenía que comer porque llevaba después de, desorientado, después de tanto tiempo en el avión, casi más de 20 horas. Lo tenía que comer y la comida allí fue, pues, otro choque. Yo quería coger a lo mejor un bocadillo de pan o algo así y me dicen, no, 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 aquí pan nada, ¿eh? No, aquí no comemos pan nosotros. Y yo dije, bueno, habrá algo, ¿no?, pan de alguna manera, de otra. No había nada, ¿no? Lo que comían ellos era arroz, arroz por la mañana, por la tarde y por la noche para que no se le olvide. Otra cosa que tampoco había, ¿no?, eran los rollitos de primavera a los que estamos acostumbrados, ¿no? La comida china que aquí comemos sobre todo en los países occidentales no tiene nada que ver con la comida real que se come en China y no hay nada de cosas raras, ¿no? Evidentemente, hay sitios donde se comen quizás cosas que a uno, pues, no le apetecería comer en su vida diaria, ¿no?, en su vida cotidiana. Pero bueno, eso está para elegir quien quiera puede probarlo, ¿no? Yo en una ocasión probé la carne de burro y la carne de serpiente y la verdad es que tengo que decir que está muy buena, ¿no? Bien preparada está exquisita. Otra de las cosas, ¿no?, que aquí llama mucho la atención es que no hay contacto, no hay contacto físico. Uno cuando conoce a alguien rara vez le da la mano y mucho menos dar un beso. Una vez me ocurrió una pequeña anécdota, ¿no?, con un amigo que vino a visitarme y es que sin yo avisarle, ¿no?, fue en parte culpa mía. Fue a conocer a una profesora y le dije, bueno, esta es mi profesora mi amigo también de la facultad de traducción y él fue a darle dos besos y claro, la mujer se quedó como diciendo yo lo vi, digo no, 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 no. O sea, eso no se puede hacer llega a ser casi algo sexual, ¿no? Entonces este muchacho se quedó de alguna manera cortado, la profesora también y ahí es donde realmente ve el espacio que hay en cultural, ¿no? Algo a lo que nosotros estamos acostumbrados de hacer toda la vida, ¿no? Saludamos a alguien dos besos tranquilamente ellos pues lo ven como algo realmente atrevido y bueno, pues esas son algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, no se puede tampoco regalar un reloj a alguien porque eso quiere decir que le estás deseando la muerte, ¿no? Va contando, va contando y bueno, claro, seguramente que alguna habrá ido y con toda su buena fe habrá llevado algún reloj a algún amigo chino y habrá dicho bueno, pues esto es todo lo que quiere decir con esto, ¿no?